El cumpleaños de Banfield El cumpleaños de Banfield El cumpleaños de Banfield El cumpleaños de Banfield Y llevando los colores ¿Qué te pareció el trato de la gente? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo se sumó a esto? Era como que lo iba palpitando en los días previos Y hoy creo que esta presencia lo confirma Mirá, si hay algo que nos sobra a los banfileños es identidad Esta fiesta fue hecha íntegramente por banfileños Participó la subcomisión de cultura, peñas y filiales Marketing, subcomisión de socios Todos nosotros le pusimos el hombro un poquito Tiempo, ganas Y nos acercamos acá para tratar de que la gente la pase bien un rato El respeto que se mostró La mancomunión de pasarla bien con un sorteo Mirando unas fotos, jugando un metegol Pateando unos penales, entrando a la cancha La calle está perfecta, está limpia El banfileño tiene identidad Quiere sus colores, quiere su lugar, quiere su tierra, quiere su calle Y no esperábamos otra cosa que eso Somos, como decía hoy, ahí en un ratito la conducción Somos la banda que no putea No hay jugadores puteados acá Y menos va a haber gente maltratada ni ninguneada Cuando le está poniendo el hombro y está poniendo todo de sí Como todos los que conformamos este grupo de laburo Lo venimos haciendo desde hace un tiempito Te lo tengo que preguntar, ¿qué significa Banfield para vos? Es una pregunta difícil, ¿no? Banfield es mi abuelo, las cenizas de él están acá Banfield es mis amigos en la calle durante la infancia Banfield es laburar por nada Para que todos seamos un poco más de Banfield Para que el barrio se una al club cada vez más Hay algo que tenemos que recuperar nosotros Que es el club como conector del barrio Lo hicimos con el Club Sale a la Calle Lo estamos haciendo con estos eventos Banfield es un lugar en el mundo Banfield es donde me quieren Banfield es donde siempre uno quiere volver cada vez que se va Banfield son los amigos Banfield es la tradición Banfield es el pasado Banfield es todo, hermano No hay otra cosa Exactamente, nunca mejor dicho también Y bueno, vos que te toca llevar un poquito a Banfield Por todos lados también, eso es lindo, ¿no? Ser un poquito el embajador de Banfield en diferentes lugares Y que sigan conociendo a este club que es verdaderamente inmensa Pero eso uno lo hace porque es un enfermo ¿Viste? Que el banfileño es muy jovinista Y los locales en Banfield se llaman ferretería Banfield Carnicería Banfield, sanitario Banfield, cotillón Banfield Y cuando vamos transitando por todos lados te dicen ¿De dónde sos? De Banfield Ah, de Buenos Aires, no, no De Banfield Y se empieza a preguntar la gente qué es Banfield, ¿viste? Y cuando entonces ahí tenés que de vuelta explicarle qué es Banfield Es tomarte una cerveza con una pizza en Juancito Caminar por Maipú y ir charlando con los comerciantes Y con los vecinos que nos cruzamos Es comprar las cosas en Banfield Vos si te tenés que comprar una zapatilla Vas y la compras en Banfield Si vos te tenés que comprar un algo, un relojito Lo compras en Banfield Una pilcha la compras en Banfield La carne la compras en Banfield Y cuando yo voy, que tengo la suerte de laburar viajando Y tengo que explicarlo, le explico eso Vos vas a Banfield a un lugar que te enamora Un lugar del que no te vas Un lugar, como decía Cortázar En donde todos somos Es nuestro reino, donde todos nos sentimos Adán Así que Banfield Banfield, hermano, es nuestro lugar en el mundo Cuidémoslo, celebremoslo Unámoslo Y hagamos de este Banfield Esa utopía que todos tenemos De que sea un lugar para todos Y por todos Muy lindo mensaje César Te agradecemos mucho El contacto Estar charlando ahora Y bueno, terminar con eso Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla taladro Que los cumpla feliz ¡Vữa! ¡Vamos! 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 ¡Cállate, aguante, no te dé! ¡Porque se queda bella, mi hija, mi hija me da, mi hija me da, mi hija me da, mi hija me da. ¡Y ya no te dejes! ¡Vos la poderación! ¡Porque se quedará! ¡Cállate, para lo que concae! ¡Acállate, para lo que concae! ¡Gracias! ¡Gracias!